¿Cómo podemos minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19 en estas fiestas? Usando barbijo, respetando los dos metros de distancia, lavándonos las manos con agua y jabón o alcohol en gel, no compartir el mate ni el tereré, realizar reuniones al aire libre o en lugares ventilados, no compartir vasos, cubiertos ni utensilios. Si alguna persona tiene síntomas o diagnóstico de COVID-19 o es contacto de un caso confirmado, no debe participar de reuniones sociales. Por consultas te podés comunicar al 0800-444-3400. En estas fiestas nos cuidamos entre todos.